Escúchala, la ciudad respirando Mi hombre es Charlie, yo estoy por ahí, yo estoy por ahí Mi hermano es Jota, mi madre es en la boca Coge un pio de barrio, mételo en un sitio caro Pregúntale a los precios donde es caro, más tartaros Por eso no pienso llevaros donde no pinto nada Por eso no vendo mi culo en la foto de la portada Habláis de nada, en canciones que no dicen nada Son las diez de la noche, sentía hasta iluminada La gente en la parada del bus, siempre fuerte es Jota Más allá del obús, echando su meada Tenemos nuestra propia cruz, espalda mojada Por el calor en busca de una luz Que instrumental eso son el pronuncio Y ya se deshace del estilo que le impulse Mi hardcore que tumbó a media España Después de seis años, solo hay un grupo que me empaña Peor cadaña es la que nace en estos días La sangre fría de la tía y de la policía ¿Cuántos besos te daría? Por tenerme al margen, por hacerme invisible Ante los rappers en la calle imagen Bajen del autobús y corran, atajen Porque ya solo quedan sobras y tajenas en sí Sobreviven alquilando el culo Pa'l próximo LP, pozo desnudo No tengo cara de cambiar el mundo Tengo cara de que llevo dentro algún pensamiento Nauseamundo y lo escupo con orgullo en cada frase Fluyo como las trompetas de esta base Tú quejases que yo oculta el brillo de tu clase Cuando pases por el planeta, paquetillo y vuelo a base Cambié de barrio, me llené de lágrimas Pino Montano sigue en mi cuaderno en cada página Tájena, que te ha quedado tonajenao Después de no hacer nada y meterte tantos gramos Te has quedado porgao como mi huevo Y por un cacena, hay escritores que terminan con un cárdena Y sin ganas de nada, yo fiche en cárdena Barclónica, tú, soy el guardián de mi hermano Eh, poeta, te sientes olvidado Un irisista en el tejado Solo piensa en mi guema, está hecha a volar Escúchela, tu ciudad respirando Si el público se queja de una canción sin moraleja Desde el tejado les lanza una leja Es más fácil mirar desde arriba Tragar saliva porque en mi misiva Pone Sevilla no me deja Tengo iniciativa, una comodidad compleja Amor, sexo y droga Seré tu nuevo Humphrey Bogart El gobierno censura al Dios Jaco Y no al tabaco, venga abajo Engánchete al Grass City, no al Jaco A problemas, soluciones, saco Yo tengo un trato Me meo en los contratos Y si fracaso me mato en un arrebato de celo Aplaudir mis depresiones que en papeles congelo Y quiero subir a mi azotea y mandar un te quiero al cielo Por los que se fueron, ¿dónde van? Ya sé que nunca volverán Comienzo un nuevo día y sin pan No hay plan, cojo al guán Me tiro un rato pa'l parque Es temprano y los niños estarán ya bailando break down Aquí las cosas son así de sencillas Hasta el rico con dos pocos y una poca semilla I love you, Sevilla Si puedes te cepilla Con un pinchazo en la costilla La vida ya no brilla Lo va, corre, huye de la soga Nos vemos en el bebe de Dogo Busca Doga Seré tu nuevo Humphrey Bogart El irisita en el tejado Tu trasatlántico tocado, hundido Vuelve el perro arrepentido Con el nabo entre las piernas En los cinco partidos Su humillada tan tierna Reformatorio en los internan Bye bye Vietnam Me cago en tu ropa de Gutan Klan Destrozándose la vida Fumando a paleao malo Corre vigile Qué bellos dones por seis miles Concédele ediles Al ayuntamiento Vino a Montana City Y yo viviendo fuera Como un guiri Paraquiri 2001 Me cago en el lodo Soy el guardián de mi hermano Eh poeta Te sientes olvidado Willy si está en el tejado Solo piensa en mi Que más la hecha a volar Escúchela La ciudad respirando ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.